¿Qué tal? ¿Cómo están? Si los lugares donde vivimos fueran los instrumentos del viento, la cumbre sin dudarlo sería el silencio y es por eso que no ceso de homenajear la intensa partitura de sus estaciones, la transparencia de sus rincones y el movimiento antiguo de la luz que aquí nos antecede. Por ello le llamo que es un lugar sagrado y la virtud de los lugares sagrados no está dada solo porque toman nuestro corazón, sino porque son capaces de traducirnos a través del tiempo. Y por ello que es tan importante para mí mantener una vela encendida en esta memoria antigua que aquí nos habita y que cantaré seguramente a viva voz en el silencio, aún dormida, siempre la cumbre estará presente. Pero mejor, como siempre digo, lo voy a compartir en poesía. La cumbre con música de André Riu En mi refugio tejido de ramas Sobre un cielo rosa del atardecer Refulge la cumbre de mimbre y retama En ella transcurre mi acontecer No eres paisaje perdido en la nada No eres un alto en los cerros de ayer Eres un canto de un verde dormido Tornasol escondido en mis ojos, tal vez Y te respiro muy hondo y profundo Y tú musitas recodos de miel Y me adentras muy suave a tu nido Pinardes orzales Silencios del tiempo que no se hacen ver Alzando mis manos logro beber El cristal de tu sabia Cabalgando a la cima de tu espiral redondez Cierro mis ojos para nombrarte Me embriaga la fuerza templada en tu fe Llegando a mis bajos Me abrazan tus gajos Quedando dormida en tu alma mi sed Y entonces vivo y de corazón me abro Y solo escribo sin querer Que eres paisaje de mi memoria Pues en mi adentro te veo crecer En giros lentos ciñes el centro Aurora de lirios tras luz es tu ser Señalando así la gloria De no parar ni detener El fiel instante de un gran milagro Ser en la vida Camino y refugio Camino y refugio A la vez Alzando mis manos logro beber El cristal de tu sabia Cabalgando a la cima de tu espiral redondez Y entonces vivo y de corazón me abro Y solo escribo sin querer Y solo escribo sin querer Que eres paisaje de mi memoria Pues en mi adentro te veo crecer En giros lentos ciñes el centro Aurora de lirios tras luz es tu ser Señalando así la gloria De no parar ni detener El fiel instante de un gran milagro Ser en la vida Camino y refugio Camino y refugio A la vez Camino y refugio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!